¡Suscríbete al canal! No, lo último que escuché es que Seer estaba en el desierto con unos ermitaños extraños llamados anacoretas. Me gustaría que hubiera elegido un culto más animado. Recibimos una señal de Jedha. Es Seer. Le avisé antes que la visitaríamos. Déjame ponerlo en el holoproyector. Lo tengo. Cal Kestis. Es un honor. Sí, hola. ¿Seer está aquí? Esperábamos impacientes tu llegada. Sin embargo, hay una tormenta de arena en nuestra ubicación. Es demasiado peligroso aterrizar tu nave. Entonces, ¿cómo puedo llegar ahí? La Maestra Yunda te buscó una escolta que te guiará hasta nosotros. Espera, ¿enviará a alguien más? Transmitiré las coordenadas del punto de reunión a tu piloto. ¡Bien! ¡Las tengo! Desembarquen con precaución. Hay patrullas imperiales en lo más profundo del desierto. Gracias por decirme. Bueno. Me da escalofríos. Quisiera saber qué bicho raro enviará para escoltarte. Y el imperio también está ahí. No es la bienvenida que esperaba. Ten cuidado allá afuera. Nada de actos heroicos sin sentido, ¿de acuerdo? Gris, ¿has estado contando historias sobre mí? Tengo muchas cosas de las que hablar aparte de ti, chico. Vamos a buscar la escolta de Sir. El punto de reunión está más adelante. El punto de reunión está más adelante. Bien hecho, B.D. Hora de trepar. Aguanta, B.D. Hay que tener cuidado. Jeb, ¿nada mal? Vamos a revisar. Bien, vámonos. Salgan de la arena. ¿Qué es esa cosa? ¿A qué le importa? Corre por tu vida a menos que quieras morir en esta roca. Alejémonos de la arena, amigo. Alejémonos de la arena, amigo. No tengo muchas ganas de que me coman. No tengo mucha ganas. Lo sé. Lo he do consige. No tengo ganas. Levantaremos el campamento al alba Nos estamos quedando sin agua Si no encontramos un oasis, nunca llegaremos al cruce del peregrino Hola Chacau Quatraño Quatraño O Chacau ¿Me puedes dar un estimulante, BD? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lo veo! Este tipo no se rinde. Eso lo respeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Por qué estás tan emocionado? ¡Ay, Elena! ¡No hay rastros del piloto! ¿Deberíamos informarlo? ¡No bajen la guardia! Tarde o temprano regresarán por el Speeder y desengan a cualquiera que esté en la zona. ¡Recibido! Tenemos que encontrar la escolta antes de que lo haga el imperio. ¡No! 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 ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! ¿Me has estado observando? Como en los viejos tiempos. ¿Te sorprende verme? Pensé que enviarían a alguien un poco más... desconocido. Yo que tú no juzgaría tan rápido, Calquestis. Mucho ha cambiado desde la última vez. Sí, me doy cuenta. Ven, aquí está mi Speeder. ¿Tu Landspeeder? Lo tienen los Stormtroopers. Nos encargaremos de ellos. Y parece que ellos también nos encontraron. ¿Estás lista? Intenta seguir el ritmo y llévalo. ¡Ya se mató, Jera! ¡Toma eso! ¡Ah, Jera! ¡Ay, Jera! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Vámonos! Se hirieron Tide, un estimulante Amigo, ayuda Me está recuperando Cal, la pared Vienen más, acabemos juntos con ellos Estoy contigo, Jedi Bien hecho Es el último de ellos Aprendiste algunos trucos nuevos Parece que tú también Recogí un cable de ascenso ¿Ves algo a lo que me pueda agarrar? ¿Qué tal esto? Pensé que estabas viajando por la galaxia ¿Qué estás haciendo en Jedi? Jedi es parte de la galaxia, Cal Es bueno saberlo Visito a Seer de vez en cuando Cuando supe de la llegada de la Mantis Me ofrecí para guiarte Debemos llegar al otro lado Sí, eso podría funcionar Bien Deberíamos darnos prisa, Cal Se aproxima una tornella Deberíamos rodearlos y emboscarlos desde arriba Me gusta cómo suena eso Hay que acabar con ellos Antes de que lleguen más Como aquella vez en Nar Shaddaa Exacto Seguiré tus órdenes ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás pensando? Podríamos pedir que nos lleven. Muy bien. Sígueme. ¿Todavía no aprendes a volar, o sí? Me temo que no. Ahí. ¿Lo ves? Sí. No has perdido tu toque. Biddy parece un poco lento. Aprende a aceptar una broma, droide. Por aquí. No estarás atorado, ¿verdad? ¡Maldición! El camino está bloqueado. ¡Oh, cuidado! ¿Estás intentando matarme? Lo siento, pensé... Está bien, Cal. Atrás, yo me encargo de esto. ¿Qué estás haciendo? Restaurando el patrón que desordenaste. Increíble. Eso pareció agotador. ¿Necesitas descansar? La tormenta se acerca. Descansaré cuando lleguemos a la base de Sion. ¿Dónde aprendiste eso? Dathomia. ¿Te fuiste a casa? Sí. Mis hermanas ya no están, pero su sabiduría permanece. Ah, los spammer. La criatura se fue, pero regresará Nunca debimos emprender este viaje Que los Jedi nos protejan Tal vez alguien en la base de Sears sepa qué hacer con esto Detengámonos un momento No hay noticias Sigue intentando establecer contacto ¿Cuándo estés listo? Ese Speeder me gustaba mucho Sigue vigilándolo Díguelo Ríndate Debería retomar No entres en pánico Mantente firme Míralo Este no era el plan Todos los armilleros fueron abatidos Buen trabajo, Jedi Meryl, ¿lo tienes? Claro Te veo al otro lado Ah, no veo que hay que arriba Muy bien. ¡No tengo un buen ángulo de tiro! Te tienen miedo. Lo sé. Me llaman la fantasma del desierto. Fantasma del desierto, ¿eh? Digamos que ahora mi hobby es cazar imperiales. Tal vez alguien en la base de Sears sepa qué hacer con esto. Debió tomar generaciones construir este lugar. Ahora la gente que lo construyó se fue. Me encontré con los restos de muchas civilizaciones durante mis viajes. Todas las cosas decaen, Calquestis. No todo. Extrañaba tu optimismo. Últimamente es raro en la galaxia. ¡Ya! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Otra victoria. Lo revisaré. Esos parecen Jedi. Sir dice que Jedi fue una vez hogar de muchos que veneraban a los de tu especie. Tal vez lo fueron. Mi gente. ¿Sabes quién era? ¿Sabes quién era? Yo no. Pero puede que Sir sí. BD, ¿se parece a Cal? Repárate para el combate. Siempre te ha gustado trepar. Puede ser útil. Si eso fue una broma, espero que te caigas. ¡Cállate! 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 La guarida de un Scryton. ¿Pero dónde está el Scryton? ¡Algo se acerca! ¡Lo derribaremos juntos! ¡Eso es el arma! ¡Ajúame, Biddy! ¡Te romperás algo! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Ríndete! ¡Enemigos adelante! ¡Vamos! ¡Atrapémoslo! ¡No podemos detenerlo! ¡Se tambalean! ¡Tú lo estás haciendo tiempo! ¡Ajúame, Biddy! ¡Eres rápido, ¿no? ¡Cóntate para parado! ¡Todo! ¡No nos desplazaron contra paradas! ¡Ya te daré! Cuidado, hay peligro cerca. 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 Toma un estimulante. A tu señal. Cuidado, hay peligro cerca. Cuidado, hay peligro cerca. ¿Qué encontraste? ¿Me ayudas? Debería. ¿Te decepcionarías si te dejó morir en el desierto? El Spammel. ¿En serio crees poder domar uno? Vale la pena intentarlo. ¡Un oasis! ¡La salvación! Ahora tenemos la fuerza para llegar al cruce. Que los Jedi estén con nosotros. ¡Aquí vamos, amigo! ¿Quieres ayuda. Gracias. Pero puedo sola. En marcha. En marcha. ¿La base está lejos? Con nuestro nuevo amigo, no. Y ahora tenemos tiempo de ponernos al día. No es broma. Han pasado años. Seguro ya viste toda la galaxia. Casi. ¿Cómo fue? Increíble. La ciudad hundida de Kuratou. Los acantilados de Persaya. Esta galaxia está sufriendo. Pero sigue siendo bella. ¿Algún conflicto con el imperio? Sí. Vivimos en tiempos difíciles. Ayudé a todos los que pude. Me alegra que estés bien. ¿Y tú? Allá donde iba. Siempre estabas en mis pensamientos. Nunca había visto una tormenta así. Es difícil saber cuánto durará. Prefiero no averiguarlo. Estaba pensando lo mismo. Llevas años evitando a Seer. ¿Por qué quieres visitarla ahora? Necesito su ayuda. Estamos buscando algo relacionado con la Orden. Interesante. ¿Aún nos guardas rencor por habernos ido? No lo vi venir, Meryn. Todos yendo por caminos separados. Te entiendo, Cal. Pero teníamos nuestras razones. Oye, Spamel. ¿Podrías ir más rápido? ¡Ve! Debemos darnos prisa. ¡Más rápido! Tenemos que apresurarnos. El Spamel está asustado. Está peleando conmigo. ¡Meryn! 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 ¿Puedes oírme? No la veo, Biddy. ¡Gar! ¿Puedes oírme? ¡Por aquí! ¡Meryn! ¡Ya vamos! ¿Estás bien? Por ahora. Vamos por aquí. ¡Rápido! ¿Ahora qué? ¡Que vamos a seguir avanzando! Apresúrate, Cal. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y tú? Sí. Tenemos que encontrar refugio. ¿A dónde se puede ese Spamel? Eso ya no importa. ¡Bien! ¡Cal! ¡Por aquí! ¡Cal! ¡No solicitan extracción impediata! ¿Cuáles son mis coordenadas? ¡Ni siquiera puedo ver mi mano! ¡Repítelo! ¡Se están cortando! Malvin, un refugio Si construyera esto, debía conocer el patrón de las tormentas Era impresionante ¿A quién le importa? Ya no queda nadie Entonces, ¿qué crees que le pasó a este escuadrón? A juzgar por las marcas de corte Supongo que se encontraron con algunos de sus reinos ¿Qué? ¡Quieren hacia arriba! ¡Quieres, quietos! Este para mí ¡Kai! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! Estás bien ¡No se muera! ¡Deprisa! ¡No se muera! ¡No se muera! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Escuchaste eso? No puede ser. El Spamel debe haber encontrado refugio. Por aquí. El Spamel lo salvó. Entonces podemos perdonarlo por abandonarnos. Estoy de acuerdo. Muy bien. Suficiente para la noche. Siéntate. Cuéntame tus aventuras con Bidi desde la última vez que nos vimos. Ya sabes, lo de siempre. Luchar contra el Imperio, ayudar donde podemos. No quedarnos mucho en un lugar. Puede que hayamos encontrado algo especial. Un lugar donde el Imperio no puede encontrarnos. Pero eso significaría dejar de luchar. Y... luchar es todo lo que sé hacer. Cal. Observa el fuego. Te mantiene caliente. Te da compañía. En las oscuras y delicadas noches, ¿no? Pero si no lo controlas, va a consumir todo lo que esté a su paso. Hasta que solo haya cenizas. Pero en una fría noche. Como esta. Un cálido fuego es perfecto. Y la compañía tampoco es tan mala. Te extrañé, Meryn. Y yo a ti. Tuve que irme, Cal. Para poder ver la galaxia a mi manera. ¿Y qué hallaste? A mí. Reflejada en los lugares y personas que encontré. Dathomir siempre será mi hogar, pero... Eso no me va a definir. Nunca entendí por qué te fuiste. Pero... Estando aquí sentados... Está claro que fue lo mejor. La wohlse. Está claro. Está claro que fue. Te faltó una parte. Buenos días. El clima está mejor. Vamos. Nunca se tienen demasiados estimulantes. Bueno, sobrevivimos a nuestra primera tormenta. Sí, lo logramos. Me alegra que nos hayamos vuelto a ver. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en Jedha? No lo sé, pero me emociona ver a Gris. ¿Cómo está? Nada mal. Abrió una cantina llamada Cantina de Pailun. ¿Le dio el nombre de su bisabuela? Nada es más importante para Gris que la familia. No. 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 Hola, amigo mío. Me da mucho gusto verte de nuevo. Maestro Córdoba, es un honor. Yo nunca pensé conocerlo en persona. El honor es mío, Kal. Sir me contó todo. Demostraste gran valentía y sabiduría ante la abrumadora adversidad. ¿Elegiste bien? Bueno, tampoco exageremos. El imperio tomó las ruinas. Encontremos otro punto de reunión. Una pena, pero al menos la tormenta cubrió sus huellas. Por aquí, permitan que los acompañe. Maestro Córdoba, ¿encontró a los Cepho? Solo rastros tenues de su recorrido a las profundidades de las regiones desconocidas. Lamento escuchar eso. Así son las cosas. Últimamente, ese fracaso me inspiró a buscar a otro sobreviviente Jedi. Y esa búsqueda me llevó de vuelta a mi antigua aprendiz. ¿Cómo van tus viajes, Kal? Eso no suena nada bien. Tuve uno que otro rasguño, pero sigo vivo. Y yo me alegro por ti. Hace no mucho, escuché algo sobre un terrorista Jedi en Coruscant. ¿Estuviste en Coruscant? Bueno, parece que la Mantis ha tenido días mejores. Deberías ver las de los demás. Esta base está bien escondida. Sí, la presencia del Imperio ha crecido en estos últimos años. Son demasiado fuertes como para combatirlos de frente. Pero hacemos lo que podemos. Es vital que nuestro trabajo siga siendo un secreto. ¿Qué trabajo exactamente? Mejor pregúntaselo a Sir. Mientras tanto, Merlin y yo recibiremos a los recién llegados. ¿Y bien? ¿Qué tal estuvo el desierto? Frío, tormentoso y con mucho sentido. No es mi clima preferido. Solo sigue intentando. El hermano Armaea siempre está en contacto. Cal Kestis. Bienvenido a Jedha. Sabía que la tormenta no te detendría. ¿Estás reconstruyendo los archivos del templo? Lo intentamos. Mientras este conocimiento exista, el legado de los Jedi sobrevivirá. Es increíble. Pero algo me dice que hay algo más aquí que solo los libros. Así es. Somos parte de una red conocida como la Senda Oculta. Ofrecemos rutas seguras y nuevas identidades a gente que es perseguida por el Imperio. ¿Perseguidos por el Imperio como sobrevivientes Jedi? Quedamos muy pocos. Pero sí. Y seres sensibles a la fuerza o a quienes les ayudan. ¿Por qué no lo dijiste? Nunca preguntaste. Además, escuché que estás ocupado convirtiéndote en el más buscado por el Imperio. Quería demostrarle a la Galaxia que el Imperio no es invencible. Que podemos resistir. Que hay que luchar si queremos que todo mejore. Pero ellos solo escuchan su propaganda y fingen ser libres. Bueno. Escogiste un camino difícil. Sí, y no ha marcado la diferencia. Bueno. Mientras el Imperio se centraba en ti, nosotros logramos construir la red. Hallamos aliados. Y salvamos vidas. Cuando te fuiste, pensé que te habías rendido. Me equivoqué. Kal, eras solo un niño cuando te enviaron a la guerra. ¿Sabes? Hubo un tiempo... Sí, lo recuerdo. En que los Jedi eran más que... solo armas. Pero... Ambos debemos cumplir nuestro deber en esta lucha. Y por eso estoy aquí. Seer. Pero mira, nada más. Hola. Seer. No puedes decir que le falta personalidad. Pero es un poquito tenebroso. También me alegra verte, Gris. Hola, baby. Está bien, está bien, está bien. Dime, ¿y cómo les fue en el desierto? La tormenta cubrió nuestro rastro, pero el Imperio destruyó uno de tus Speeders. Es un pequeño precio para que todos llegaran a salvo. ¿Y quién es él? Él es Bouda Kuna. Es un amigo. Encantado de conocerte, por fin. ¡Ah, el galán problemático! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye. Pues ya estamos todos. ¡Ja! Sí. Y díganme qué los trae a Yeda. Estamos buscando un planeta perdido. Tannalor, ¿lo conoces? Está al otro lado de una nebulosa mortal llamada el Abismo de Kobo. Bueno, nuestros archivos están incompletos, pero estoy segura de que el Maestro Cordoba se encargará. Será un placer. El problema es que no somos los únicos que lo buscamos. Sabía que sonaba muy fácil. Su nombre es Takantiera. Era un Jedi. Dirige a unos piratas en el borde exterior. Hay un antiguo templo ahí. Takant piensa reclamarlo. Un templo Yeda y lejos del alcance del imperio podría contener información que no tenemos en los archivos. Creo que encontré algo. Eres muy amable, Bidi. Primero, malas noticias. ¡Cielos! Este tipo sí que conoce a su público. No encontré información relacionada con cruzar el Abismo de Kobo. Sin embargo, encontré dos menciones de Daganguera. Tenía un refugio en Kobo. Y los registros muestran que solía visitar un laboratorio en su luna. Está bien. Iremos a verlo. Si encuentran algo, tráiganmelo. Estaré encantado de ayudarles. Gracias. A los dos. De nada, Kal. Espero que encuentres lo que estás buscando. Que la fuerza te acompañe. Y a ti. Te acompañaré de vuelta a la Mantis. Entonces, ¿no nos acompañarás? No puedo. Oye, Kal. Espera. Tengo esto desde que trabajo por mi cuenta. Me has saqueado de algunas malas situaciones. Y he pensado que podría servirte. Eres Merrin, ¿verdad? Bueno, podría conseguir otro si crees que... No hace falta. Both. Ah, ya tienes uno. Bien. Mi maestro siempre desaprobó el uso de blasters. Una vez dijiste que no era el arma lo que te hace un Jedi. Somos nosotros contra la galaxia, Kal. Hay que usar cada ventaja que tenemos contra el Imperio. Gracias, both. Bueno. Te enseñaré a usarlo. Un Stormtrooper de verdad no se quedaría parado. Por algo tenemos que empezar. Eso es. Nada mal, Jedi. Dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para ti? Trabajo para sí. ¡Más bien! Relájate, Kal. Solo concéntrate y aprieta el gatillo. Impresionante. Creo que ya aprendiste, Kal. ¡Más bien! ¡Más bien! Y bien, ¿a dónde vamos primero? ¿De regreso a Kobo o a su luna? Vayamos primero al laboratorio de la luna. Muy bien. Tal vez encontremos algo allí que nos ayude a cruzar el abismo. ¿Qué? 2 3 5 8